El libro del Eclesiástico El libro del Eclesiástico El libro del Eclesiástico Los que me honran tendrán una vida eterna Lectura del libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acas Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió Acas No la pido, no quiero tentar al Señor Entonces dijo Isaías Escucha casa de David No os basta cansar a los hombres Que cansáis incluso a mi Dios Pues el Señor por su cuenta Os dará una señal Mirad La Virgen está encinta Y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor Nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos que todos los pueblos te alaben Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos Cuando se cumplió el tiempo Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Evangelio según San Lucas Por aquellos días María se puso en camino Dirigiéndose presurosa a la montaña A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María Saltó de gozo el niño en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamando en alta voz dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿De dónde a mí Que la madre de mi Señor venga a verme? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos Exultó de gozo el niño en mi seno Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas Que se le han dicho de parte del Señor Que se le han dicho de parte del Señor Que se le han dicho de parte del Señor Gracias.